Fin de a mí todos vos, que estáis cansados y oprimidos, y él os aliviaré, y él os aliviaré. Tomáis sobre vos, sobre el yugo, y aprendéis de mí, que es un manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vos, y encontraréis reposo para vos, o espíritu. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!